Cuando tú me quieras morirán las penas de este pobre amor, cuando tú me quieras cesar en mi vida esta maldición. Y yo sufro tanto porque es imposible ocultar mi llanto. Tú no has comprendido que yo te he querido con el corazón. Cuando tú me quieras morirán las penas de este pobre amor, cuando tú me quieras cesar en mi vida esta maldición. Déjame tenerte, déjame adorarte, déjame tenerte en el dolor de mi existir. Déjame decidir, te quiero mucho, mucho más que ayer. ¡Gracias! 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 Cuando tú me quieras morirán las penas de este pobre amor. Cuando tú me quieras cesar en mi vida esta maldición. ¡Gracias! ¡Gracias! Déjame tenerte en el dolor de mi existir, déjame decirte que te quiero mucho, mucho más que ayer.